precisamente para hablar de este caso le doy la bienvenida a Israel Vallarta perdón a Guadalupe Vallarta Cisneros hermana de Israel Guadalupe buenas noches y también Alejandro Cortés Vallarta eh sobrino de Israel Vallarta buenas noches estuvimos ya hace eh pues algunas semanas atrás en radio en noventa y siete siete de FM en Radio Centro platicando sobre todo lo que ha sucedido en este eh contexto de el caso de Israel Vallarta hablábamos de la acumulación de aberraciones jurídicas del burocratismo del retraso de volver a presentar pruebas de mil circunstancias parecidas que tanto han cambiado las cosas o sigue igual pues yo digo sigue igual eh no hemos avanzado estamos esperando el cierre pero no se da eh en el mes de octubre tuvimos una audiencia que no se llevó a cabo porque no se presentó eh una pericial que se iba a hacer el perito no se presenta y no la difieren nuevamente ese día yo no fui a la audiencia que fue en este el 14 de octubre y el día primero pero nos ponen una audiencia este hasta el 22 24 de enero entonces dos meses más todavía tras el proceso y bueno pues pues el tiempo para él es pues es un día más que se vive en la cárcel para él es terrible y pues son dos meses más que hay que esperar y vamos a ver si por ahí no se les ocurre otra probita que está por ahí todavía y decir aquí hay falta una y y así nos van como teniendo en pausa y van sacando las las pruebas el juzgado eh ha sido como que ha mejorado un poco pero en tiempos no no y yo temo eso que no salgan con otra prueba aunque Israel en su momento pidió hace cuatro años al al juzgado que cuántas pruebas faltaban de proveer cuántas de desahogar si había pendientes y pues no no se han no se hecho eso y entonces ahora Israel pues estamos a ver qué va a pasar en dos meses a ver si 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 ya se termina o no va a ser que se resuelva el amparo de Pablo Reina y entonces ya lo manden traer por la fuerza y entonces qué va a pasar no sabemos. Alejandro Cortés Vallarta cómo se ha vivido estos últimos tiempos qué avances o retrocesos ha visto? Pues en el proceso de Israel ya bien lo dijo mi tía Guadalupe sin embargo hemos tocado puertas se han abierto algunas puertas ha habido gente que se está sumando que nos han brindado su apoyo y asesorías jurídicas. Ese ha sido uno de los flancos difíciles para ustedes la asesoría jurídica en la estrategia que se ha seguido ha sido correcta o han tenido zigzagueos cómo ha sido? Bueno la estrategia la tuvimos clara el abogado que teníamos que su tiempo era un abogado que el licenciado doctor Trujillo Martínez que él tuvo la visión de una estrategia pero él sí nos dijo que íbamos a tardar por las acusaciones que tenía Israel y que iba a ser difícil y bueno tuvimos mucho rezago también porque necesariamente caímos en manos de una juez de consigna que es el juzgado quinto de presos penales federales en la Ciudad de México que era la licenciada Olga Sánchez Contreras no ella ella este ella pues en ningún momento quiso reconocer de alguna manera parte de las violaciones todo lo que había en ese proceso nunca reconoció que había sido torturado pasó tuvimos que meter a operaciones ella se fue bueno Israel tuvo que pasar a otro juzgado se declinó la competencia y ahí pues también hubo rezagos el juez que estaba también se fue y llegó otro juez hace como tres años y es el juez que más o menos ha impulsado este caso pero pues ahí estamos estancados verdad si no ha habido no teníamos asesor jurídico no teníamos abogado tenemos de oficio entonces a eso a nosotros nos retrasa mucho porque no es la misma la misma interés que hay pero si ha habido cambios quiero decir que si ha habido cambios este el instituto de defensoría pública nos está ahora asesorando porque yo me di cuenta que había una nueva dirección de tortura que se podía por ahí nosotros también tener ese beneficio de la de la defensoría pública el que dirigen es ahí Sandoval exacto ellos este ahí pues pero ahí como teníamos también la asesoría de la CEAP pues ahí hubo nos tuvimos que frenar un poco y pues ya tenemos que decidir si nos quedamos con la defensoría pública de o o en la CEAP pero como dicen que todavía no se estructura bien esa parte pues no todavía no tenemos tenemos que seguir en CEAP pero si se han abierto puertas este tenemos en el ITAM este nos también nos están dando ya asesoría hasta en la clínica del ITAM también entonces sí yo creo que ahora hay más apoyo de que se han acercado abogados se han acercado pues ya más periodistas gente interesada en el caso y bueno pues tenemos que llegar a esto para para 14 años para poder y que hubiera un cambio la verdad un cambio también ha habido un cambio si he visto que había un cambio entonces para poder han visitado han visto recientemente a Israel nosotros no porque pues la verdad la situación económica no no él está en Puente Grande de hecho ya están los Jalisco en Jalisco y pues no la economía no nos permite pero el que va es René va su hija este va parte de su familia no que está viviendo ellos viven en Guadalajara entonces a ellos les queda más fácil verlo pero René si es el que lo ha visto y es el que tiene contacto con él. Alejandro Cortés Vallarta que que piensa cuando hay gente que dice pues era un secuestrador y pues ni modo que que se pudra en la cárcel. Pues sí es todo el estigma que que hicieron los medios en en los sexenios pasados todo ese linchamiento mediático pues sí creó toda esa farsa hacia nuestra persona y hacia mi familia y así como en muchos casos. Vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y volvemos con Guadalupe Vallarta Cisneros y con Alejandro Cortés Vallarta hermana y sobrino de Israel Vallarta ya volvemos que bueno que estás con nosotros a través de la octava soy Bernardo García voz del fonógrafo música ligada a su recuerdo. Gracias a tu aportación es posible su rehabilitación con la más alta tecnología. Cada vez que donas permites que continuemos dando el diagnóstico más preciso. Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. A ¿A ti qué te gusta hacer? A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto tienes que, bueno en treinta segundos tienes que mover dos cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Ahí está el primer cerillo. Ya se cuatrapeó. Está súper sencillo, es la clave, este es el primer cerillo. Tomaste que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire, si lo jala uno puede sacar el billete de cien pesos del celular. ¿El billete? Se materializa. ¿Viste? Si lo quieres sacar lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es La Octava, aquí nos vemos. En Telecom Telegrafos contamos con mil setecientas sucursales distribuidas en nuestro país. En cada una de las oficinas tramitamos la entrega de los apoyos de los programas para el bienestar. Además, brindamos múltiples servicios que puedes realizar de manera muy sencilla. Ubica tu sucursal más cercana en www.gov.mx-telecom. Acércate a Telecom Telegrafos. Te queremos conocer. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México. Ya, llegamos, por favor. Lo cite aquí. No se desesperen, por favor. Pero ¿dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, hasta Pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. Pero aquí no lo citaste. Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex. Te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, oigan, ya sé. ¿Qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, oye. ¿Y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato. Deja de pensar en comida. Siempre es comida. Mejor vamos a bailar el baile con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Oye, Chris, te tocan las quesadillas. Yo no espalé la vez anterior. Es que no traigo lana. Todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente. Ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego, luego. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. No hay salsa. No, pero ya trae la salsa y chicharro, ¿no? A ver, la técnica del agarrado. A ver, ¿es importante? Totalmente. El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? Es la técnica, ¿no? Yo no lo levanto. Yo levanto, pero está la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi, que lo hizo sensacional. Qué barba. Ay, se va a poner esto muy romántico. Así que no se lo pierdan, obviamente, por la octava. Claro, ahí los esperamos. Alex Aguilar. Y Cristian Rodríguez. Somos... ¡Corrones! Ya estamos de regreso en esta entrevista con Guadalupe Vallarta Cisneros, hermana de Israel Vallarta, y con Alejandro Cortés Vallarta, sobrino del propio Israel. Debo decir como un pequeño paréntesis, porque así son las cosas en la vida, y hay que decirlas, que toda esta historia que hemos podido compartir con ustedes respecto al caso de Israel Vallarta, la carta de puño y letra que nos envió, pues ha sido posible gracias a la honestidad de un conductor de Uber, Carlos Alberto Romero. Carlos Alberto Romero, conductor de Uber, porque un mal día de esos que uno tiene, dejé olvidada mi mochila con mi computadora, todos mis aparatos de manejo cibernético, de computación. Es la mochila en la que cargo todo lo que me permite hacer transmisiones, en fin. Y ahí va la carta que me había enviado Israel Vallarta. Fue terrible para mí la pérdida, porque supuse que no solo era lo material, eso era secundario, me dolía mucho que la carta que me había enviado Israel la estuviese perdiendo de una manera tan torpe. Me comuniqué con Uber, el conductor rápido entré en contacto con él, me dijo aquí tengo la mochila, yo se la entrego mañana, y así fue, y al otro día tenía mi mochila completa con todo mi equipo y con la carta que he podido compartir con ustedes y que es lo que ha dado pie a ir avanzando en recolocar este tema en la discusión y en la opinión pública. Pero bueno, Guadalupe, el tema sigue siendo, ¿qué ha sido peor? ¿El manejo judicial o el manejo mediático? Pienso para nosotros lo más terrible el manejo mediático. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque se encargaron de decir todos los días que era un secuestrador y eso como que fue quedándose en la mente de todas las personas y lo creían, o lo siguen creyendo, ¿no? Y eso hizo mucho daño porque también tuvo mucha repercusión en los juzgadores porque era lo que todos los días se hablaba, ¿no? Y obviamente pega en lo judicial también, entonces, y en lo social y en todo, pero pienso que lo más terrible para nosotros ha sido lo mediático. ¿Hubo Alejandro Cortés Vallarta? ¿Ha habido algún acercamiento de algunos de los principales implicados en este tema, Carlos Loret de Mola, Pablo Reina, para explicar, para acercarse a la familia, decir algo de lo que ha sucedido? No, nada de eso. No ha habido ningún pronunciamiento de ellos y hasta la fecha siguen en una laguna, no sé en dónde, no han pronunciado nada. Israel dice que si debe haber castigo para jueces y para periodistas que se prestan para montajes que implican privar de la libertad a alguien como es su propio caso. ¿Coincide con eso? Yo sí, y por eso lucho, por eso yo sigo en la lucha y no voy a cesar porque yo, pues, más que nada en la tortura porque nosotros la vivimos, la tortura terrible que vuelvo a decirlo, es algo que está ahí y que no cambia, o sea, es lo sistemático todos los días porque a una sigue, se sigue practicando la tortura y yo digo que Israel es un caso yo pienso que es único porque es creo el único de los casos que yo sepa que se grabó y en vivo y a todo color y entonces es muy terrible eso, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando por eso, por eso. ¿Cuántos miembros de la familia fueron torturados, Alejandro? Seis. ¿Torturados? Sí, torturados. ¿Hermanos, tíos, primos, cómo fue? Mi hermano, Juan Carlos, mi tío René, mi tío Israel, mi tío Mario y mi hermano Sergio y yo. Ya lo platicamos en una ocasión anterior en radio pues de todo lo que vivieron las cosas terribles. Hoy estuvieron, me dan la información de que hoy estuvieron en el juzgado quinto que fue donde sentenciaron a Florence, estuvieron en audiencia ocho horas. No más, desde la mañana hasta ahorita que venimos llegando, o sea, casi, casi, casi doce horas. Estuvieron ahí en el caso de Mario y Sergio para la ampliación de la declaración de los policías federales. Quiero decirles que es la única audiencia de cargo o de descargo que se ha llevado en casi ocho años de que fueron detenidos y, bueno, se había logrado desahogar una audiencia de prueba, de ninguna. Las únicas pruebas que se han desahogado últimamente han sido las partes médicos de cuando los detienen, de cuando los trasladan y eso ha sido todo. Pero en realidad no se ha desahogado nada, nunca se ha presentado la parte que lo señaló en un principio. Ahorita estamos, pues, quisimos, ya esperamos mucho porque siempre porque no llegaba uno, porque la prueba se dividía, nosotros no queríamos, queríamos que estuvieran todos porque eso era muy importante y, pues, se fueron pasando los años y, de verdad, de verdad, la juez Quinto nunca, aún con todas las pruebas de tortura porque además tuvieron terrible tortura, no se pronunció por hacer ni siquiera esa prueba, sino que tuvimos que ganar en una apelación para poderles practicar el protocolo de Estambul y, en base a eso, es que empezó a caminar y ahora, ahora, siento que el secretario le está poniendo un poquito más de atención al caso, pero tuvo que irse esa juez y llegar una nueva para poder impulsar el caso porque estaba rezagado, estaba parado. Mario y Sergio, ocho años presos, casi ocho, sin sentencia y con un proceso estancado en el que por primera vez tuvieron hoy un tipo de diligencia específica. a una diligencia de descargo, o sea, de las acusaciones y, bueno, en sí es la puesta a disposición de los aprensores, supuestamente ellos dicen de una como los detienen y sabemos que, pues, ya los abogados ya decían, ya vamos a cerrar, ya necesitamos ya este asunto ya cerrarlo por todo lo que hay. Aparte de todas las violaciones, todas, que es la costumbre, pues, hay muchas, muchos huecos, hay muchas cuestiones que esperamos que los jueces lo valoren y yo creo que todo va a estar bien. Alejandro Cortés Vallarta, ¿por qué tanto, tanta furia, tanta violencia, tanto salvajismo en este caso, en estos casos? Quisiera saberlo. Hay una investigación que hace Emanuel Stills en su libro de amenazas, de amenazas y hasta hoy, pues, esas amenazas se han cumplido. A mí el día que me estaban torturando decían que traían luz verde, que traían, no sabíamos el poder que traían. Eso lo dijeron. Y más no sé. Yo pienso, perdón, yo pienso lo contrario, yo pienso que sí, había algunas cuestiones ahí de fondo y que, bueno, a partir de todo lo que pasa, como que toma más fuerza porque yo, lo que yo percibo era que había que, había que decir que Florence era secuestradora, pero que Israel, y como no había manera de decir, fueron fabricándoles a ellos, se les fueron saliendo las cosas de las manos o ya estaba muy planeado porque cuando viene el presidente Sarkozy es cuando dan la detención de ellos y después viene la detención de los demás, pero, pero, ¿qué pasa? Había personajes siniestros, como decimos, ¿no? Y que deben, yo digo, si deben ser castigos por, que era Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, eran los aprensores, este, Sazara Gozarrico, este, ahí la serie de, Aldama y esta señora, yo te lo no me vienen los nombres, pero aparte de ellos, pues, muy importante, muy importante, ¿sabes? La, la, la participación y que a mí me parece una de las cuestiones de Pablo Reina, porque Pablo Reina diciendo, bueno, que se apegaba a su derecho de periodista y que se violaban sus derechos y pues él metió una, una, un amparo y entonces una, una denuncia contra Televisa la gana y de ahí él se lavó las manos siendo que él pudo haber denunciado desde un principio ese montaje, en ese momento decir, en lugar de prestarse y él mismo entrevistar a Israel haciéndola de Ministerio Público porque así fue o de investigador, le hace a Israel preguntas que él mismo contestaba casi, entonces él fue muy irresponsable y él no reconoce eso, se apegó a eso y se lavó las manos y se fue y después de años cuando se va a Florán sale a decir cuestiones que nada que ver y la cuestión de Lore de Mola que, que supo también desde un principio porque también ahora sabemos que estaba Bernardo Gómez que estaba Azucena Pimentel y que dicen que ella era la que dirigía incluso todo el, lo que se estaba haciendo preparando eso entonces sí hay muchas personas involucradas y que esas sí sabían lo que estaban haciendo y es a lo que se refiere aparte de los jueces de los, de los aprensores de los torturadores de todas esas personas jueces que solapaban esa parte de decir convalidaban lo que, lo que hacían los aprensores y los ministerios públicos porque también los ministerios públicos tenemos una relación de los ministerios públicos que en su momento torturaron a Israel porque participaron en la tortura que era Alejandro Fernández Medrano Braulio Zúñiga y hay una serie de, y que también en otros casos que hemos hecho el comparativo que han sido los que han participado y después lo vemos en el caso de ellos que vienen tomando, relacionando otros, otros, este, aprensores y ministerios públicos y jueces por eso pensamos que yo sí comparto la idea de Israel de que se debe de castigar a todos los que participaron los que, los que fueron cómplices de todo esto ¿no? y desde arriba ¿no? Ya estamos con el tiempo encima nos quedan unos segundos pero quisiera preguntarles si han pensado en elaborar alguna demanda judicial ante derechos humanos contra Pablo Reina contra Carlos Loret Azucena Pimentel que ahora es coordinadora de difusión en la coordinación de comunicación social de la presidencia de la república ¿han pensado en establecer alguna demanda o ya ahí muere? No, no, no yo de mi parte y lo hemos platicado nosotros no estamos dispuestos a hacer si no lo hicimos digo no lo hicimos antes era por las situaciones que se daban pero nunca hemos declinado a hacerlo o sea yo creo que sería y ya no es como como decir este esto venía vendría a traer a colación que esto ya no se dejara de hacer las personas responsables como ellos que sí que piensan que nunca iba a llegar el tiempo en que en que iba a hacerse de alguna manera justicia yo digo que nosotros debemos de seguir adelante y creo que Israel está de acuerdo en que vamos a seguir lo que venga en una sentencia condenatoria absolutoria nosotros tenemos que seguir adelante hasta el final bien pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar Guadalupe Vallarta Cisneros gracias gracias Alejandro Cortés Vallarta muchas gracias gracias bien pues vamos a una pausa para fines publicitarios y regresamos ya muy pronto y regresamos